Atrapado en una depresión titánica en la que se encuentran todos los repudiados y condenados a una vida de locura entre bestias, Kratos deberá afrontarle el lado más oscuro de las criaturas mitológicas griegas en su despiadado camino hacia la redención. Disfruta la nueva precuela de esta multimillonaria saga con un gran modo de campaña para un jugador y un mejorado sistema de combate. Participa en brutales peleas online de hasta 8 jugadores y siente la extraordinaria intensidad y escala de la experiencia God of War, customiza tus propios guerreros, armaduras y armas. Alíate con Zeus, Ares, Poseidón o Hades y gánate su aprobación para desbloquear nuevos poderes. La edición coleccionista incluye un código doble de XP para multibugador, código para desbloquear todo el contenido descargable disponible para el futuro, exclusiva estatuilla de Kratos de 6 pulgadas, la banda sonora oficial del juego, pack de avatares para PSN, un tema dinámico para PS3, pack de armaduras de héroes mitológicos para multibugador y una exclusiva caja metálica. Esta es una recomendación de www.acomprar.in.com Para más información, puedes visitar nuestra página web. Gracias. Gracias. Gracias.